Primer convocatoria para participar en el bordado colectivo de la Laguna Chignahuapan. Al respecto, Ana González Mote y Tania Celis nos brindan los pormenores. Bueno, pues para empezar me gustaría decir que es un proyecto que organizamos de manera voluntaria, digamos. Y es con la finalidad de empezar a crear estrategias donde logremos crear narrativas desde lo comunitario. Y bueno, las cartografías son como una herramienta que nos permite hacer esto, ¿no? Y pues usamos la técnica del bordado, entonces para ello requieren solamente como aguja, que traigan su aguja, que traigan algunos hilos o algún hilo si desean donarlo, porque creo que esto se va a nutrir como con la participación en mano de las personas, pero también con algunos materiales que son necesarios, como hilos. Entonces si quieren traerlos también, aros, si gustan traer su aro, ya pues se lo llevan, pero la idea es esa. Bueno, la cartografía ya lleva alrededor de dos meses aproximadamente, la fecha sí no te la puedo decir muy bien, no la recuerdo. Con aproximadamente tres, cuatro encuentros ya y con un registro también de las personas que han estado participando hasta el día de hoy, ¿no? Un aproximado de entre 20 y 30 personas ya han tenido la oportunidad. Ha estado pues interesante también este proceso porque además de hacer el acto de recordar, ¿no? De volver al pasado, de decir yo cuando era niña, yo hace tres semanas, yo hace tres meses estuve y esto es lo que me llevó de la laguna, ¿no? Que han estado aquí en la cartografía y bueno, para compartir un poquito, ¿no? De las experiencias, personas no solamente de tan jóvenes como de prepa, secundaria que han estado participando en la cartografía, nos platicaban que no conocían, por ejemplo, el vivero, ¿no? Entonces al momento de que hicimos una colaboración con más personas, porque esto también sí es voluntario y pues somos más personas involucradas, ¿no? En este rescate del recuerdo de la laguna y también de darle pues la importancia de vida, ¿no? O bueno, la que nosotros podríamos darle a este cuerpo de agua. También pues a partir de estas 20, 30 personas que se han sumado, no solamente han compartido como el bordado mismo, sino también nos han comentado, es que yo no sé bordar. Entonces les damos el material, enseñamos dos, tres puntadas, ¿no? Que nosotras también podemos o no conocer. Y las personas que están alrededor nuestro también empiezan a compartir su saber, no solamente de la práctica, sino también de la plática, de formar esa pues comunidad, que es también el sentido de esta cartografía. Hacerlo desde la memoria y también haciendo un presente, ¿no? Y ser parte de esto me parece muy, en lo personal, me parece muy bonito. Sí, de hecho tenemos ya fechas pues confirmadas, este 31, pues vamos a estar en la biblioteca Miguel Cástulo de Alatriste, en Ixtlahuaca, ¿no? Con apoyo también de los colectivos y de las personas que se han estado sumando a esto, pues estamos haciendo la difusión. De igual manera ya tenemos fechas programadas para este mes de junio y pues parte de julio. Es importante también reconocer que los tiempos son importantes. A veces extendemos la manta y hay bastantes dibujos, cuando la ves de cerca dices, no, pues es un tiempo. Cuando la ves de lejos ya es diferente. Dices, no, son pequeñas marcas, pero esas marcas suman bastante, ¿no? Entonces también nos hace ver que nosotros tenemos, ahora sí, tela en donde bordar y para crear, ¿no? Mismamente. Los espacios pues son diversos, además de que lo queremos hacer en distintas bibliotecas aquí de Chignahuapan, pues también queremos acercarnos a otros espacios públicos y hacernos parte de esos espacios, ¿no? O sea, son para nosotros, pero a veces no los ocupamos y no sabemos que están. Bueno, pues invitamos a todas y todos quienes se quieran sumar. La invitación es abierta a todo público y a todas las generaciones. La idea, como dice Tania, también es compartir saberes y desde ahí tal vez una no pueda saber alguna puntada, pero la idea justo es compartir también ese saber. Y pues que no es exclusivo de mujeres, ¿no? Porque quienes se han acercado, la mayoría a bordar, pues han sido mujeres, pero en realidad pues el acto de bordar pues es para todos, para todas y además de compartir. Pues es algo que detona la conversación, pero también un proceso que finalmente va a conjuntar diferentes experiencias en torno a un solo espacio que es la laguna. Y bueno, estaremos, si nos pueden seguir en una página de Instagram que es Bordando Memorias del Agua. Ahí vamos a estar también publicando pues la ruta, digamos, de la tela y pues las invitamos. Bueno, el día 31 de este mes vamos a estar en la biblioteca de Iztlahuaca, que está casi enfrente de la iglesia de Longuito. Entonces invitamos a vecinos, a vecinas de ese lugar, pero también a quienes se quieran sumar a participar a las 4.15. La sesión va a ser más o menos de hora y media, como de 4.15 a 5.30, 5.45. Ahí los y las esperamos. ¡Gracias!